He vuelto a verla Quise estrecharla, quise besarla, pero se fue Hoy renace en mí el amor de aquella mujer Que se ha marchado y yo me he quedado Como alucinado, solo quiero a querer Quise abrazarla, quise estrecharla, quise besarla, pero se fue Hoy renace en mí el amor de aquella mujer Que se ha marchado y yo me he quedado Como alucinado, solo quiero a querer Ahora sí que estoy enamorado de ti Tanto fracaso en la vida pa' qué Después me regreso y yo vuelvo a tener Ahora sí que estoy enamorado de ti Yo te quise, yo te adoré Yo te quise, yo te bese Ahora sí que estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado Enamorado estoy de ti Ahora sí que estoy enamorado 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 de ti Enamorado, enamorado, enamorado estoy de ti Ahora sí que estoy enamorado de ti Si te quise, si te adoré Tú no puedes dudar de mi mujer Ahora sí que estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado estoy de ti